La realidad es que con este pin parental lo que quieren es imponer la censura escolar. Nuestros niños y nuestras niñas lo que necesitan es educación en valores, libertad, respeto, diversidad y tolerancia. Y en definitiva, educación en derechos humanos. Y esta medida, además que es absurda, atenta contra los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas y atenta también contra los propios profesores, los propios docentes que ejercen con responsabilidad su trabajo. Decimos las retiradas del acuerdo por el cual se quiere implantar el pin parental en Andalucía. Un acuerdo que vulnera claramente la libertad de cátedra y cuestiona a los profesionales de la educación. Las personas LGTB somos objeto de discriminación, de bullying. Y entre los adolescentes LGTB está la mayor tasa de suicidio de España. Es por eso que creemos en la importancia de educar a nuestros jóvenes en valores de respeto y diversidad, independientemente de la fobia de los padres. Los colectivos LGTB creemos que la homofobia, el racismo y el machismo no pueden ser un valor a heredar ni una condición para el pleno desarrollo de nuestros jóvenes. Si verdaderamente fuera simplemente informar de lo que se hace en los centros a los padres y a las familias, no haría falta un acuerdo y un pacto con Vox. Hoy mismo la Consejería de Educación, en la nota que ha enviado a los medios de comunicación, habla de que tiene un compromiso con Vox textualmente. Si es verdaderamente simplemente mejorar los mecanismos de información y de transparencia, no hace falta ningún compromiso con Vox para eso. Esos están los planes de centro. Los planes de centro los aprueban los consejos escolares y estos están colgados en la web de los centros o son accesibles a cualquier familia. Para eso no hace falta un acuerdo con Vox y, evidentemente, Vox no se contenta con eso. No somos ingenuos. Esto lo que es, simple y llanamente, es volver a darle alas a la extrema derecha, a la extrema derecha homófoba, machista, LGTBIfoba y racista, para volver a poner en cuestión la actividad de nuestros docentes. Y la Consejería de Educación sabe perfectamente que es imposible aplicar el Plin Parental. No puede hacerlo. Tiene a la comunidad educativa radicalmente en contra. ¡Suscríbete al canal!